¡Hola! Muy buenas a todos, acá Roby Roblox y en este momento acabo de abrir el juego de bola a hoja y estoy en un combate. Este juego está súper, súper prendido ahora mismo en Roblox, es el juego más jugado. Y... Oh, viene a mí. Y como pueden ver... Bueno, vamos a chequear un poco de qué se trata el juego, por lo que veo tengo una katana. Ahora sí, ahora sí vamos a jugar. Lo loco es que apenas entraste te meten la partida. Comenzando el juego. ¿Dónde está la pelota? ¿Puedo interceptarla? ¿Puedo pegarle? No. Uy, como se estaba moviendo esa pelota. Me voy a quedar por acá. Si la veo roja, le pego. No me quiero esconder. He visto a gente esconderse y me parece aburridísimo. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? ¿What? ¿Qué fue eso? ¡Uh! Puede saltar altísimo. Ok, ahora estoy viendo la pelota bien. No la veo con... No la veo trabada. Hay misiones. Gana 10 partidas en solitario. Gana 5 partidas en solitario. Mata 30 jugadores. Ok, ok. Bien, con suerte esta va a ser nuestra primera partida real. Sin lag. Vamos a ver cómo se comporta ahora esto. Voy con confianza, eh. Voy a estar cerca. Voy a estar cerca. Mirá eso, mirá eso. Mirá ese pvp. Me gusta, me gusta cuando te agarrás así cerca y te reventás. El tema es que... Claro, aumentan las chances de... De que te mueras. Ok. Ahí... ¿Podés interceptar pelotas... ¿De otro? ¿O tiene que estar roja? A ver. Ya te digo. No, no podés. La pelota tiene que ir hacia vos. Sí o sí, por ejemplo. Hay que estar atento a ella. Y tiene que ir hacia vos. Ahí viene. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Uh! Un lugar rosa. Tengo que ganar acá. O sea, te podés quedar quieto acá como un... Paparulo. Pero me parece que no. No sé si es una planta. Ahí viene, viene. Pero si le pegué. Pero si toca la F. ¡Ah! ¡Ah! Las armas, por lo que veo, son puro cosmético. Es un juego de pura habilidad, gente, esto. Olvídense. ¡Ah! Hay premios de tiempo de juego. Claro, mirá. A ver. Mientras espero voy a probar los códigos. A ver. Bien. Ese, en teoría, nos da una espada. 500k. Nos da dinero. Y... 10.000 followers. Nos da... Una espada. Genial. ¿Dónde veo mis espadas? Ah, acá veo mis espadas. ¡Oh! ¡Oh! Tengo la espada de palito. Hot dog. No, la espada de hot dogs. ¡Uy! Esta es náutica. ¡No! Miren esta espada. ¡Qué bien se ve! Me encantó. Pongan los códigos que acabo de mostrar, eh. Con esos códigos se traban estas armas. Y el oro. ¡Ah! Hay que tocar mucho antes de lo que parece, eh. Apenas la ves, por ejemplo, a la distancia de las cajas esas, me parece que tengo que tocar. Voy a comprar espadas para calmarme. A ver. ¡Ah! ¡Mirenlo! Está buenísimo. Me encantó. ¡Uh! Un hueso que brilla. Claro, con segundo clic, usás la habilidad. Y con el clic principal le pegás a la bocha. La toqué de nuevo. Bien. Bien. Perfecto. Me encanta esto, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién será el top mundial en... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué hizo? ¡Tuki! Ok. Enfrentamiento. Voy a meter presión, eh No Ay, que cerca estuve Ah La puta Bah, bah, bah Gracias por ver el video. ¡Al fin, boludo! ¡Al fin! ¡Gané una por mi cuenta! ¡Guau! ¡Qué complicado que fue! Lo que sí les recomiendo a gente es que jueguen el juego por pura diversión. No busquen las victorias porque se van a encontrar con gente muy pro y muy traijar acá. Así que nada, ahora puedo dejar el video tranquilo. Me puedo ir a descansar. ¡Guau! ¡Lo maté! No, hay un montón de trucos. El juego tiene un montón de vueltas. Está re piola. Los veo en la próxima. Yo soy ReviReblox. ¡Contentísimo me voy de haber ganado una! ¡Contentísimo!